bienvenidos a sin trucos humanos en esta ocasión vamos a leer un fragmento del libro de neville goddard la fe es tu fortuna en concreto vamos a leer el capítulo titulado a quien buscas neville goddard os he dicho que yo soy por lo tanto si me buscas a mí dejad que éstos se vayan juan 18 8 en cuanto les dijo yo soy retrocedieron y cayeron en la tierra juan 18 6 hoy en día se dicen tantas cosas sobre los maestros los hermanos mayores los expertos y los iniciados que numerosos buscadores de la verdad están siendo llevados continuamente a conclusiones erróneas al buscar estas falsas luces por un precio la mayoría de estos pseudomaestros la debilidad del ser humano por los líderes así como su culto a los ídolos lo convierte en presa fácil para estas escuelas y estos maestros la mayoría de estos estudiantes tienen buena voluntad y después de años de espera y sacrificios acaban descubriendo que estaba siguiendo un espejismo sienten que sus escuelas y sus maestros los han decepcionado y esta desilusión valdrá el esfuerzo y el precio que han pagado por su búsqueda infructuosa entonces dejarán de adorar al hombre y al hacerlo descubrirán que aquello que buscan no se encuentra en otra persona porque el reino del cielo está en su interior darse cuenta de esto será su primera iniciación verdadera la lección aprendida será esta solo hay un maestro y ese maestro es Dios el yo soy que está dentro de nosotros mismos yo soy el señor tu Dios que te conducirá fuera de la tierra de la oscuridad fuera de la casa de la esclavitud el yo soy tu conciencia es el señor y el maestro y aparte de tu conciencia no hay ningún señor ni ningún maestro tú eres el señor de todo aquello de lo que eres consciente de ser sabes lo que eres no es verdad saber que eres algo es el señor y el maestro de aquello que sabes que eres podrían aislarte completamente de aquello que eres consciente de ser sin embargo a pesar de todas las barreras humanas podrías atraer hacia ti sin esfuerzo todo lo que eres consciente de ser la persona que es consciente de ser pobre no necesita la ayuda de nadie para expresar su pobreza la persona que es consciente de estar enferma aunque sea aislada en la zona más herméticamente sellada y libre de gérmenes del mundo expresaría su enfermedad no hay ninguna barrera para Dios porque Dios es tu conciencia de ser independientemente de lo que seas consciente de ser puedes expresarlo sin esfuerzo y lo haces deja de esperar a que llegue un maestro él está contigo siempre yo estoy contigo siempre incluso hasta el fin del mundo de vez en cuando sabrás que eres muchas cosas pero no necesitas ser nada para saber que lo eres si lo deseas puedes desprenderte del cuerpo que tienes al hacerlo te darás cuenta de que eres una conciencia sin rostro sin forma y que no dependes de tu forma para expresarte sabrás que eres y además descubrirás que el hecho de saber que eres es Dios el Padre que precedió todo aquello que alguna vez has sabido que eres antes de que existiera el mundo tú eras consciente de existir y por lo tanto decías yo soy y el yo soy existirá después de que todo aquello que sabes que eres deje de ser no existen los maestros ascendidos acaba con esa superstición siempre estarás elevándote de un nivel de conciencia maestro a otro y al hacerlo manifestarás el nivel ascendido expresando esa conciencia recientemente adquirida dado que la conciencia es el maestro y el señor tú eres el mago maestro que hace que se manifieste aquello que ahora eres consciente de ser porque Dios la conciencia llama a aquellas cosas que no existen como si existieran las cosas que ahora no existen serán vistas en cuanto seas consciente de ser aquello que ahora no ves el elevarte de un nivel de conciencia a otro es la única ascensión que experimentarás jamás ninguna persona puede elevarte al nivel que deseas el poder de ascender está dentro de ti es tu conciencia te apropias de la conciencia del nivel que deseas expresar al declarar que ahora estás expresando ese nivel eso es la ascensión es ilimitada porque jamás agotarás tu capacidad de ascender dale la espalda a la superstición humana de la ascensión con su creencia en los maestros y encuentra al maestro único y eterno que está dentro de ti el que está en ti es mucho más grande que el que está en el mundo cree en esto no continúes en la ceguera siguiendo el espejismo de los maestros te aseguro que esa búsqueda solo puede acabar en la decepción si me niegas tu conciencia de ser yo también te negaré a ti no tendrás a ningún otro dios excepto a mí quédate quieto y sabe que yo soy Dios ponedme a prueba a ver si nos abro las ventanas del cielo y derramo sobre vosotros una bendición hasta que ya no haya sitio suficiente para recibirla ¿crees que el yo soy es capaz de hacer eso? entonces declara yo soy aquello que quieres ver derramándose afirma que eres aquello que deseas ver ser y que lo serás no te lo daré por los maestros sino que puesto que tú has reconocido que yo soy tú eso te lo daré porque yo soy todas las cosas para todos Jesús no se permitía ser llamado el buen maestro Él sabía que solo hay un buen maestro sabía que ese es su padre en el cielo la conciencia de ser el reino de Dios el bien y el reino de los cielos están dentro de ti tu creencia en los maestros es una confesión de tu esclavitud solo los esclavos tienen amos cambia tu concepto de ti mismo y sin la ayuda de maestros ni de ninguna otra persona transformarás automáticamente tu mundo para que se adapte a tu nueva idea de ti mismo en el libro de los números se dice que hubo una época en la que los seres humanos se consideraban a sí mismos como saltamontes y debido a esa idea de sí mismos vieron gigantes en las tierras esto se aplica a las personas de la actualidad como se aplicaba en el día en que fue escrito el concepto que tiene una persona de sí misma es tan similar al caso de los saltamontes que automáticamente hace que las situaciones que le rodean parezcan gigantescas en su ceguera pide a gritos a los maestros que le ayuden a luchar contra sus gigantescos problemas Jesús intentó mostrarle a la gente que la salvación estaba en su interior y le advirtió que no buscar a un salvador en los lugares o las personas si alguien viene y te dice busca aquí o busca ahí no le creas porque el reino de los cielos está dentro de ti Jesús no solo no permitió que le llamaran el buen maestro sino que advirtió a sus seguidores no saludéis a nadie por el camino dejó claro que no deberían reconocer a ninguna autoridad o persona superior que no fuera Dios el Padre Jesús estableció la identidad del Padre como la conciencia de ser de la persona mi Padre y yo somos uno pero mi Padre es más grande que yo yo soy uno con todo aquello que soy consciente de ser yo soy más grande que aquello que soy consciente de ser el Creador es siempre más grande que su creación como Moisés levantó la serpiente en el desierto así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre la serpiente simboliza la idea actual de que la persona tiene de sí misma de ser como la lombriz en la tierra viviendo en el desierto de la confusión humana del mismo modo que Moisés se levantó de su idea de sí mismo de lombriz de la tierra para descubrir que Dios era su conciencia de ser el yo soy me ha enviado también debes levantarte tú el día que declares como lo hizo Moisés yo soy el que yo soy ese día tu declaración florecerá en el desierto tu conciencia es el mago maestro que hace aparecer todas las cosas cuando se convierte en aquello que quiere hacer aparecer este señor y maestro que tú eres puede hacer que aparezca en tu mundo todo aquello que tú eres consciente de ser y lo hace ninguna persona manifestación viene a mí si no es atraída por mi padre mi padre y yo somos uno tú estás continuamente atrayendo hacia ti aquello que eres consciente de ser cambia tu idea de ti mismo haz que deje de ser la de un esclavo para convertirse en la idea de Cristo no debes avergonzarte de afirmar esto solamente cuando firmes yo soy Cristo podrás hacer todas las obras de Cristo las obras que yo hago vosotros también las haréis y más grandes que estas las haréis porque yo me voy al padre él se hizo igual a Dios y no consideró ninguna usurpación realizar las obras de Dios Jesús sabía que cualquier persona que se atreviera a declarar que es Cristo tendría automáticamente la capacidad de expresar las obras de su idea de Cristo Jesús sabía también que el uso exclusivo de este principio de expresión no le había sido dado solo a él se refería constantemente a su padre en el cielo afirmaba que sus obras no solo eran equivalentes sino que serían superadas por la persona que se atreviera a concebir que era más grande que él Jesús que la idea que él tenía de sí mismo al afirmar que él y su padre eran uno pero que su padre era más grande que él Jesús revelaba que su conciencia padre era uno con aquello que él era consciente de ser descubrió que como padre o conciencia él era más grande que aquello que él como Jesús era consciente de ser tú y tu idea de ti mismo sois uno tú eres y siempre serás más grande que cualquier idea que puedas llegar a tener de ti mismo el hombre no consigue hacer las obras de Jesucristo porque intenta realizarlas desde su nivel de conciencia actual jamás trascenderás tus logros actuales a través del sacrificio y el esfuerzo tu actual nivel de conciencia solo será trascendido cuando dejes el estado actual y te eleves a un nivel superior te elevas a un nivel de conciencia superior alejando tu atención de tus limitaciones actuales y colocándola en aquello que deseas ser no intentes esto soñando despierto o haciéndote ilusiones sino de una forma positiva afirma que eres la cosa deseada yo soy eso nada de sacrificios nada de dietas nada de trucos humanos lo único que se te pide es que aceptes tu deseo si te atreves a declararlo lo expresarás medita sobre esto no me regocijo en los sacrificios de los hombres ni con la fuerza ni con el poder sino con mi espíritu pedid y recibiréis venid a comer y beber sin precio las obras están acabadas lo único que necesitas hacer para dejar que estas cualidades se expresen es afirmar yo soy eso declara que eres aquello que deseas ser y lo serás las expresiones siguen a las impresiones no las precede la prueba de que lo que eres seguirá la afirmación de que lo eres no la precederá dejadlo todo y seguidme es una invitación doble para ti primero te invita a alejarte completamente de todos los problemas y luego te insta a que sigas caminando la afirmación de que tú eres aquello que deseas ser no seas como la esposa de Lot que mira atrás y se convierte en una estatua de sal o es conservada en el pasado que está muerto debe ser como un Lot que no mira atrás sino que mantiene la vista enfocada en la tierra prometida en la cosa deseada haz esto y sabrás que has encontrado al maestro al mago maestro que hace lo invisible que lo invisible se vuelva visible mediante la orden de yo soy eso Neville Goddard extraído del libro la fe es tu fortuna para consultas privadas y personalizadas puedes enviar un email a sintrucoshumanos arroba gmail.com visita nuestra web en www.sintrucoshumanos.com te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales puedes encontrarnos en facebook en nuestra página en www.facebook.com barra sintrucoshumanos también puedes encontrarnos en instagram en arroba sintrucoshumanos te invitamos a que actives la campana de notificaciones para que te lleguen los avisos de cuando vamos a estar realizando alguna emisión en directo para que así puedas participar con nosotros además te invitamos a que le des like a nuestros videos y que comentes tus impresiones así nos vas a ayudar a mantener nuestra posición y además pues que se puedan unir más personas a nuestro canal y compartir muchas experiencias que más decirte que te queremos muchísimo y que muchísimas gracias por escuchar y que tengo que ayudar y que me espero